El PSOE ha sacado un vídeo con Diana Morant, que parece que ha salido del cine, del ver una película de Disney, hablando sobre la oposición, con un argumentario de tres minutos bastante estéril. Un argumentario que vamos a analizar porque, en muchos puntos de la retórica que utiliza, nos recuerda básicamente al régimen de Maduro. Tremendo, tremendo como parece que siga un guión predefinido como un libro blanco que hay que completar con el discurso que uno quiere lanzar, siguiendo los puntos que marca la Internacional Socialista. Quédate conmigo porque no tiene desperdicio la actitud de Diana Morant, que nos hace preguntar qué hace una persona con ese talante llegada a ministro. Tremendo. Esta gente es la que conduce España. Venga, vamos a verlo. Sí, así es. Tú imagina que viajas en un coche y de repente miras a ver un coche, un autobús, mejor dicho, y de repente miras a ver quién está conduciendo y te das cuenta de que al mando hay un mono, ¿no? Te alarmarías. Bueno, en este caso al mando hay una mona, porque la verdad que de mona tiene mucho, hasta incluso en las perspectivas, en la forma tan superficial que tiene esta ministra de leer la actualidad y de argumentar que no son argumentos. Es decir, un discurso muy, muy, muy simple, que imagino que por ser tan simple puede llegar a muchísima gente, pero que carece de unas mínimas reflexiones, de unos mínimos cuestionamientos. Así decía el PSOE en X, el PP está en contra del plan de regeneración porque le gusta la política del fango y de la desinformación. Es curioso. Si el rey del fango es Pedro Sánchez y los mayores bulos que estamos viendo, a los que estamos asistiendo, a los que estamos siendo sometidos, vienen del gobierno, son bulos, es desinformación. Hasta incluso el comunicado de El Mundo González, el último comunicado donde reconocía supuestamente, digo supuestamente, que no había recibido coacciones por parte del gobierno de España, lo divulgó el gobierno a través del ministro Álvarez. El Mundo González no lo publicó, ni lo rubricó, ni lo firmó. Y ellos hablan de fango y desinformación. Es tremendo. Contribuye a ella, se alimenta de bulos que sacan los pseudomedios y apoya la denuncia de los pseudos y todo es pseudo, pseudo, pseudo. Me parece que el PSOE se ha convertido en un pseudopartido. Ultraderecha, ¿no? Y otra vez esto, ultraderecha. Lo mismo, es decir, no existe la derecha, ¿no? Es ultraderecha. Todo lo que no va con mi discurso es fascista, ¿no? Que es la misma retórica que utiliza Nicolás Maduro, la hemos visto, la hemos analizado en varios vídeos anteriores. Pero escuchemos ahora las perlas de Diana Morant, ¿no? Que te cuenta todo como si fuera el guión de una película Disney de los años 90, de esa que todas tienen un final feliz. Vamos a escucharla. Es un debate donde el ciudadano está en el centro. Porque lo que estamos garantizando es más derecho a la transparencia. El ciudadano está en el centro. Eso será como el consentimiento. Eso me recuerda, el consentimiento está en el centro, ¿no? Que decía Irene Montero, ¿no? Ahogamos por la transparencia, ¿no? La ciudadanía en su derecho a la información y la transparencia. Mira, te enseño cómo inician normalmente las programaciones de Nicolás Maduro en la televisión del régimen de Venezuela. Fíjate. Por su derecho a recibir información veraz. Su derecho a recibir información veraz. Lo mismo que dice Diana Morant, ¿no? En fin, podría ser una buena exponente del régimen bolivariano, ¿no? Vamos a seguir escuchándola. Si la mayor parte de esa financiación se recibe por parte, por ejemplo, de las administraciones públicas, ¿y quiénes son esas administraciones que las están financiando? ¿Por qué no queremos saber por transparencia y que la ciudadanía sepa quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿O por qué no saber también, de verdad, cuáles son las audiencias de los medios de comunicación y el respaldo social que tienen? Eso es importante porque a través de este tipo de registros es como Nicolás Maduro ha conseguido conocer a quiénes tiene que perseguir para que determinados medios no tengan esa financiación. El hecho de que exista un registro que ponga nombre y apellido de quiénes son los dueños y quiénes financian, básicamente es hacerle el trabajo al gobierno para que decida en un determinado momento a quién tiene que perseguir. Puede ser perseguir, puede ser, puede ser perseguir legalmente. A quién tiene, cuando te digo perseguir, no tenemos que pensar necesariamente de poner una pistola en la sien, ¿no? Puede ser básicamente crear una campaña de desprestigio, de desinformación, una campaña de condena moral o buscarle algún tipo de comunicado, algún tipo de acontecimiento, algún tipo de comportamiento o conducta que podría ser mínimamente condenable a nivel social para cancelarle socialmente, maniobrando precisamente en el fango. ¿Qué es el fango? El fango es todo aquello que no llega a ser delito, pero que a través de una buena argumentación que permita una condena moral de acuerdo con una determinada ideología, se pueda atrapar a una persona, se le pueda manchar, se la pueda enfangar e incluso avasallar con una serie de noticias y presiones sociales para que no disponga del tiempo para seguir su agenda o necesite utilizar su tiempo y sus recursos y su dinero para tener que defenderse de todas aquellas acusaciones. Y esto lo puede hacer un gobierno legítimamente, lo puede hacer un partido, legítimamente no, lo puede hacer un partido legalmente, lo puede hacer un gobierno legalmente, si bien, desde luego, no es una práctica legítima. Pero el hecho de disponer esos registros va a permitir al gobierno utilizar esos registros para seguir en esa guerra sucia, una guerra sucia que se mueve en la línea, digamos, justo al límite de lo legal y que, por tanto, puede hacer creer que todas estas prácticas son legítimas, como cuando se utiliza un medio de comunicación. Fue, por ejemplo, hace poco el país, lo país, que publicó un artículo sobre un director de cine que presuntamente había abusado de algunas actrices en su propia casa y haciéndolo pasar como si fuera un delito. Bastó con la condena social para generar un movimiento de presión y cancelación. ¿Y por qué se utilizó lo país? ¿Por qué se utilizó un medio de comunicación? Muy sencillo. Porque no había extremos para poderlo denunciar, ¿no? Porque de ser realmente eso considerado un delito, pues, como cabecera periodística, en lugar de publicar la noticia, además de publicar la noticia, denúncialo. Pero si no lo denuncias y simplemente utilizas tu medio de comunicación para prestarse para este discurso, acordémonos que era cuando se estaba acabando el tema de Rubiales y era necesario seguir alimentando el relato del feminismo victimista, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Se utilizó un periódico para enfangar a una persona que no se podía denunciar por lo que había hecho, porque lo que había hecho no se podía ni demostrar o no era, digamos, reunía las condiciones de delito. Pero se lanzaron entonces los medios de comunicación para enfangarle, ¿no? En esos medios de comunicación. ¿Por qué no tenemos que saber, y aquí como ministra de Ciencia, los datos de las encuestas que publican los medios de comunicación, que hablan sobre la opinión pública, pero que al final también crean opinión pública? Dice ministra de Ciencia y habla de las encuestas que publican los medios de comunicación. Si hay algo que no atiende a los criterios de la ciencia son precisamente las encuestas de los medios de comunicación. Porque la ciencia requiere una serie de criterios, criterios que se pueden garantizar. El único marco donde se puedan garantizar esos criterios es la investigación científica académica, donde no hay, supuestamente no hay intereses espurios, y donde los académicos siguen una serie de patrones orientados a obtener básicamente conocimiento. Y aún así, cuidado, porque esto tiene los días contados, porque cada vez más ciertas cátedras para seguir funcionando necesitan una financiación externa. Muchas veces esa financiación viene con arreglo a ciertos fondos decididos por parte de agendas ideológicas y, por tanto, con una orientación muy clara a condicionar el resultado de esas encuestas. Fíjate que esto está llegando ahora a las universidades, condicionando incluso la investigación científica. Pero no hablemos de la investigación de los medios de comunicación, porque eso de científico no hay nada. Porque los medios de comunicación no son libres. Atienden a una serie de capitales para los que trabajan. Por tanto, ahí de ciencia no hay nada. Me resulta hasta peligroso, insultante hacia la inteligencia humana y peligroso desde el punto de vista gubernamental, que una ministra de ciencias hable de ciencia orientada, dirigida, atribuyéndola prácticamente a esas encuestas de los medios de comunicación, la condición de científicas. Es tremendo. Es un insulto. Por tanto, para nosotros es un debate de cómo crecemos en derechos. Y, por otra parte, ¿quién se puede oponer a eso? Digo yo que solo alguien que tenga algo que esconder se opondría a que sepamos, a que la ciudadanía sepa. Fíjate, qué discurso tan sencillo, ¿no? ¿Cómo te vas a oponer a algo que es para tu bien? ¿Pero quién me dice que para mi bien? Lo estás diciendo tú. Yo no veo que la ley de medios sea para mi bien. Yo veo que con la ley de medios lo que tratáis de hacer es poner unas reglas que os benefician a vosotros para controlar la información y para convertir al gobierno y a las fuentes institucionales las únicas con la patente de corso para difundir bulos. ¿Puesta difundir bulos? Habilitemos a que todo el mundo los difunda. Pero no. El gobierno, con esta ley, con esta medida, lo que pretende es conseguir la exclusiva y el monopolio para divulgar bulos. Cosas, ¿no? Por tanto, esto no va contra nadie. Esto va en favor de la ciudadanía. Y, bueno, ya luego, yo creo que hay que incrementar los deberes de la clase política. Esto no va contra nadie. Todo lo que pueda ser un control, todo lo que pueda ser una mayor burocratización y un mayor seguimiento de la conducta de cualquier operador, nunca va en beneficio del operador. Nunca. Y si tú me dices, no, pero va en beneficio de los usuarios. Pero los usuarios lo están reclamando. ¿Están reclamando realmente esto? O te estás inventando una necesidad para después tener el motivo, el argumento de que, bueno, yo voy en contra de lo malo y a favor de lo bueno. Es que lo que está diciendo Diana Morán es un discurso tan sumamente vacío como que podría reducirse a este tres minutos, hemos visto la mitad, a yo estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Nosotros tenemos también que rendir cuentas y transparencia, tenemos que ir a los debates en campaña electoral, tenemos también que garantizar al ciudadano el derecho a conocer cuál es nuestra declaración de bienes, qué ha pasado conmigo, que por ocupar un cargo público entro con un dinero y salgo si corresponde el beneficio que yo he obtenido de mi cargo a mis funciones o ha habido por ahí algo que ha hinchado mis cuentas. Y a día de hoy hay políticos que no están publicando sus declaraciones de bienes. Por tanto, yo creo que esto es un debate y una propuesta que está claramente enfocada en mejorar la democracia y el derecho de la ciudadanía a la transparencia y por eso nos va a hacer un país mejor. Por cierto, ¿por qué el PP está en contra? Quedamos aquí porque ahora abrimos el capítulo del Partido Popular. Básicamente, de esto he hablado en otro vídeo. Lo que está tratando de hacer es el mismo gobierno que bate todos los récords de opacidad tratar de lavar su imagen, quieren hacer un blankwashing, como un greenwashing, pero hacia la transparencia. Quieren, a través de esta campaña, vender la idea de que son transparentes para, precisamente, ocultar la gran opacidad. Porque esta campaña llegará tan lejos y durará tanto tiempo para que, finalmente, se cree en el imaginario colectivo la idea de que es un gobierno en favor de la transparencia. y que este mensaje esté más presente que los mensajes que están diciendo que este gobierno está batiendo récords de opacidad y que, precisamente, si hay alguien que ha ocultado información es el entorno del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el hermano, la mujer, etcétera, etcétera. Aquí hay un corte en el vídeo porque sabemos que esto no es así. Ella misma también han tenido que trabajar en realización, en montaje del vídeo porque aquí lo que está haciendo el gobierno no es hacer una transposición de una directiva europea. No. Está creando algo, aprovechando, algo que no es una directiva sino que tiene otro nombre que permite a los gobiernos adaptar las directivas y hay que acatarlas sí o sí. Y luego hay otra, ahora no recuerdo el nombre, pero que son como recomendaciones que luego los gobiernos tienen que legislar al respecto y aquí el gobierno está haciendo lo que le da la gana en ese sentido. Seguimos. Voto a favor. ¿Por qué está en contra? Pues mire, porque les gusta la política del fango, de la desinformación, contribuyen a ella, se alimentan de estos bulos que sacan pseudomedios, apoyan las denuncias presentadas en los juzgados por pseudosindicatos de ultraderecha que se apoyan en estas mentiras de los pseudomedios. Por tanto, yo creo que el Partido Popular igual es que tiene mucho que esconder en este debate. Fíjate, como al final ella misma se delata, Diana Morán, diciendo cuál es el verdadero interés del gobierno en esta medida y es ocultar todo lo que rodea la figura del presidente del gobierno de Pedro Sánchez y de su entorno personal. Fíjate cómo hace alusión a las denuncias a Begoña Gómez, etcétera, etcétera, sin nombrarlo al final del vídeo, hablando de pseudosindicatos, de pseudomedios, de ultraderecha, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente, lo que quieren hacer es un lavado de imagen haciendo creer que el gobierno está en pro de la transparencia y de que todo lo que hay alrededor del presidente son bulos. Y para eso se tienen que inventar, fíjate cómo tienen que poner, hasta qué punto tienen que poner la maquinaria del Estado a funcionar con nuestros impuestos y condicionar la agenda política de todo un país para que un presidente se sirva por intereses personales para cancelar u ocultar todas aquellas realidades, porque son realidades que tienen que ver con lo que alguno, a través de unos audios, ha llamado la pichona, que no es una corrupta, puede pasar por pichona, pero no por corrupta. Tremendo, tremendo, hasta qué punto se está utilizando todo el Estado, se está condicionando la vida de más de 40 millones de personas con el fin de que una sola persona oculte tropelías, oculte toda una serie de conductas que no sabemos si son ilícitas, pero que no se den a conocer para que se salve y sobre todo se mantenga en el poder, se mantenga gobernando y por tanto pueda seguir alimentando precisamente todas esas astropelías y eso es lo peor. Eso es lo que yo extraigo como lectura de todo esto, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. No te hago preguntas, las preguntas son obvias. Después en los comentarios, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.